¡Suscríbete al canal! Hasta tiene diálogos y todo eso Pero tal vez, no sé, les interese hacer este efecto Que por ejemplo la luz está de cierta forma fallando Como pueden ver, parpadean Y de cierta forma se siente como que el voltaje está fallando No sé, tal vez les interese para su mapa de aventuras O no sé Para alguna cosa les podría interesar Y bueno, vamos a pasar a cómo crear este efecto Ahora vuelvo A ver, pues ya estamos de vuelta He creado un mundo super plano Y la casualidad es que aparecí en este pueblo Por si les interesa, ahí les pongo la cita en la descripción La verdad no me lo esperaba Pero bueno, he creado esta casa horrible Y va a ser básicamente para enseñarles Cómo se logra este efecto Es muy sencillo, solo ocuparemos Un reloj de redstone Y lámparas y repetidores Primero que nada vamos a hacer el reloj Uno sencillito Que sería algo así Le ponemos esto aquí Y Lo encenden Bueno Para que tarda un poco En repetir Le ponemos en la última De esta Pero Lo pueden hacer a su gusto Lo encendemos Y ya está nuestro reloj Ahora Vamos a ir abajo Y no sé Quiero que sea aquí 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 Es un ejemplo Ustedes háganlo como ustedes gusten Y ahora vamos a esto Por ejemplo ahí Esa Ahora lo podríamos poner aquí un repetidor Y redstone Como ven Acá No sé A ver Aquí esto Redstone Repetidor Uno, dos, tres Y acá Y así Es la forma en la que yo logré ese efecto Uno Redstone Repetidor Dos Así Por ejemplo A ver Algo salió Ah ya vi Eso De esa forma Y no sé A ver Por acá Esta falta Digamos Repetidor Y listo Vamos adentro Y básicamente Crea un efecto De que la luz Está fallando O no sé Para su árbol de navidad Algo así O no sé Úsenlo para que Lo que ustedes quieran Y cuando acabe Mi mapa de aventura Que creo que me está quedando bien Se los pondré en el canal La verdad es que Es una joda Hacer mapas de aventura Y pues bueno Con esto Terminaremos el video Nos veríamos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós